En Michoacán diariamente mueren cuatro o seis personas por enfermedades relacionadas con el consumo del cigarro, informó Jesús Alejandre García, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Diariamente mueren de cuatro a seis michoacanos con enfermedades ocasionadas por el tabaco, enfermedades del corazón, enfermedades pulmonares, enfermedades cerebrovasculares. Entrevistado en el marco del Día Michoacano sin fumar, Alejandre García dijo que siete de cada diez enfermedades del humano son por consumo de tabaco y que una tercera parte del presupuesto del sector salud es utilizado para esta problemática. La edad a nivel nacional es alrededor de los entre los 11 y los 13 años de edad. Señaló que a pesar de las campañas de concientización sobre la nocividad del tabaco, cada vez es mayor el número de personas que comienzan su consumo a edades tempranas. Que prácticamente más de un tercio del presupuesto que se da para salud precisamente impacta en las enfermedades que ocasiona el tabaco porque dentro de las diez primeras enfermedades que tiene que ver con el humano, siete de ellas tiene que ver directo o indirectamente con las enfermedades ocasionadas por el tabaco. Actualmente Michoacán cuenta con 66 edificios libres de tabaco, pero aún falta mucho por hacer, ya que el 19.5 de los michoacanos fuman. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.